Tu mano fue en aquel tiempo Continuación de la mía Sé que llorabas mi llanto Y gozabas mi alegría Tenías la risa franca Y tu mirada era altiva Tu pasado era el misterio Que nunca revelarías Hace un año que el destino Quiso una mañana fría Que con el alma cansada Llegarás hasta mi vida Nos quisimos buenamente Pero yo no presentía Las alas que tú llevabas En tu alma golondrina Y así te fuiste de pronto Sin adiós, sin despedida Vuelve ya Que sin tu amor Tengo las manos vacías Cuando por primera vez Nos vimos en esta esquina Yo supe que del amor Ya estabas atardecida Y te dejaste querer Mansamente entré a tu vida Mas cuando por primera vez Mas cuando por mi nació Tu amor Te sentiste herida Luchaste Luchaste Sé que luchaste Pero ganó la partida La pasión con que me amaste Y esa ternura tan niña Tenías miedo Tenías miedo de amar Y entonces volaste un día Con las alas Que llevabas En tu alma golondrina Y así te fuiste de pronto Sin adiós, sin despedida Sin adiós, sin despedida Vuelve ya Que sin tu amor Tengo las manos vacías Y así te fuiste de pronto Sin adiós, sin despedida Vuelve ya Que sin tu amor Que sin tu amor Tengo las manos vacías Que sin tu amor 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 Que sin tu amor